Miembros de la prensa internacional nos hicieron llegar a Martí Noticias, este video en el cual personal de la Seguridad del Estado monitoreaba las transmisiones en vivo de radio y televisión Martí a través de la página martinoticias.com. Esto ocurrió en el centro de prensa destacado en el Hotel Havana Libre. También recibimos imágenes grabadas en la recepción del mismo hotel en el momento en que Martí Noticias transmitía en vivo a través del canal de YouTube la llegada del presidente Barack Obama a Cuba y era visto por aquellos que se encontraban en las inmediaciones del hotel. Gracias. Gracias.